Música Bueno, ya estamos para entrar al museo, miren, miren que bonita la entrada en todos los idiomas, bienvenuto, así que vamos. Música Estas blancas que ven ahí es porque tienen las copas de Europa en otro espacio, entonces ponen esas para rellenar, y aquí vean, parte de la evolución de sus camisas, el trofeo de Santiago Bernabéu, que me parece enorme, me parece como los capitanes pueden cargar esto, y más adelante también nos va a mostrar otro, ya van a ver, aquí siguen las pantallas, aquí, miren estos trofeos, que locura, o sea, miren esto, es una belleza, pero miren el tamaño, es una belleza, miren este, es un espectáculo, miren, y aquí es la evolución del escudo del Real Madrid, este, durante los años 1902, 8, 20, 31, 41, aquí, este, por lo menos aquí, si no me equivoco, cuando leí un poco la historia del Madrid, evolucionó, no tenía esto porque no había monarquía en España, y bueno, después le pusieron la corona por el rey, y bueno, hasta el 2001, que después está el definitivo, el que está ahorita, aquí chicos, es un super balón de oro, que le otorgó la revista Friends Football a Di Estefano, y es el único jugador que tuvo este premio, miren, y aquí, chicos, estos colores de bolsillo, que bonito lo tiene, miren, este es Ronaldo el gordito, entonces va funcionando, así, se quita su imagen, y se pone con cuánto ganó, y el trofeo, bueno, aquí está el balón de oro, aquí está el premio, Fidang, Fidang, el balón de oro del Figo, Owen, el Chicago, y pasa mucha gente, Cannavaro, Cristo ganó siendo jugador de Italia, en el mundo del 2006, Cannavaro, miren qué belleza, es una belleza, miren cómo hace con la cara, miren qué bello estos son, los lugares donde tienen proyectos, el Gran Madrid, obras sociales y todo, y bueno, aquí hay mucha gente, de ustedes que seguro me ven, tengo mucha gente bella de México, está por aquí, que me ven, Venezuela, Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, como siempre los latinos, y bueno, ahí se puede ver todos los países donde tienen proyectos. Miren la lluvia, esto fue el banderín oficial de la lluvia, esto fue la final del 98, por lo menos intentaba, intentaba verla, y fue, y fue también, porque faltaba solo eso, y con la lluvia, la lluvia, y fue también, porque no se puede ver el bandero oficial de la Bueno y ya salimos a esta parte, miren, entonces aquí empiezas a caminar y hasta la otra parte y allá, bueno, entras al palco VIP en 60 Florentino, a los vestuarios, al campo, así que vamos mucho Y ahí, cuando hice el mágico, que me acreditaban en los partidos, ahí es donde va a prensa, en esa parte del palco Entonces ahí está la prensa escrita y atrás en las cabinitas está, bueno, televisión, radio y de verdad la vista es fabulosa, se ve perfecto todo el campo Ya llegamos a este lado Aquí está el palco, ya vamos a llegar Donde se sienta Florentino y bueno, las personas reconocidas del mundo, pronto vales por Miren aquí, que obviamente la vista es fabulosa Vamos a sentar, vamos a sentar Florentino ¿Qué tal? Y ahora miren la vista del otro lado No sé si el sol los está dejando ver, muchachos ¿Qué tal? ¡Qué vista! Bueno, ahora caminando a los vestuarios Y el terreno Veré que llenos es nada La vista del otro lado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.